El Amor Lo que importa es Me irás hoy pequeño Hola, hola mis niños, buenos días, bienvenidos a nuestro primer viernes de repaso del cuarto bloque. Y el día de hoy vamos a repasar los movimientos de la tierra. ¿Recordamos cuáles son los movimientos de la tierra? Bueno, empecemos. ¿Cuántos movimientos tiene la tierra? Muy bien, la tierra tiene dos movimientos. ¿Cuáles son esos? Los movimientos son los movimientos. ¿Cuáles son los movimientos de la tierra? Rotación y traslación. ¿Recordamos cuáles son esos movimientos? ¿En qué consiste el movimiento de rotación? Muy bien, dijimos que el movimiento de rotación consiste en que la tierra gira alrededor de su propio eje. ¿Y cuáles son los ejes? Aquí está, muy bien. Entonces, cuando hablamos de movimiento de rotación, estamos hablando de que el planeta tierra gira alrededor de su propio eje. Recordemos que los ejes atraviesan los polos de la tierra y que el planeta tierra pues tiene una característica esencial e importante ya que es el único planeta que cuenta con vida, ¿verdad? Con vida, con fauna, con todo tipo de vida. Podemos encontrar vida en las plantas, en los animales, nosotros los seres humanos. Es un planeta que es un planeta que puede adoptar vida, que puede crear, procrear la vida. Entonces, cuando hablamos de movimiento de rotación, estamos hablando de que la propia tierra gira alrededor de su propio eje. ¿Recordamos cuánto tiempo dura la tierra en realizar este movimiento? Veinticuatro horas, ¿verdad? Que equivale a un día para que el planeta tierra dé una vuelta completa alrededor de su eje dura veinticuatro horas, ¿verdad? Para que realice una hora completa. Ahora, podemos recordar cuáles son los beneficios de que este movimiento nos da. ¿Cuáles son los beneficios de este movimiento? Es que gracias a este movimiento nosotros tenemos día y noche. Sí, gracias a este movimiento nosotros disfrutamos del día, disfrutamos de la noche. ¿Qué actividades realizamos nosotros durante el día? ¿O qué actividades realizamos durante la noche? Pero recordemos que este movimiento, el movimiento de rotación, es el que nos da el día y la noche. Muy bien. Entonces, es por esto que, pues, en otros continentes es de noche cuando acá es de día. Pero es por el movimiento de rotación. Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste el movimiento de traslación? ¿Alguien recuerda? ¿En qué consiste el movimiento de traslación? Muy bien. Consiste en que el planeta, que el planeta Tierra gira alrededor de quién? Bueno, aquí dice más grande el planeta Tierra, pero en realidad el Sol es más grande que la Tierra. Entonces, cuando hablamos de movimiento de traslación, estamos refiriéndonos a que la Tierra realiza una trayectoria alrededor del Sol, o sea, una órbita elíptica, ¿verdad? Que es más que todo la trayectoria que tiene la Tierra alrededor del Sol. Recordemos que cuando el planeta Tierra realiza estos movimientos, los da al mismo tiempo. Realiza el movimiento de rotación y realiza el movimiento de traslación. Entonces, mientras va realizando el movimiento de traslación, también realiza el movimiento de rotación, ¿de acuerdo? Ahora, tomemos en cuenta que para que el planeta Tierra le dé la vuelta completa al Sol, dura... ¿Cuántos días dura para que el planeta Tierra le dé una vuelta completa al Sol? 365 días. Muy bien. 365 días. Ahora, los 365 días equivale a un año. O sea, que en un año el planeta Tierra completa la vuelta que estuvo realizando durante los 365 días. Recordemos también que gracias al movimiento de traslación, el planeta Tierra cuenta con las estaciones del año. ¿Y cuáles son las estaciones del año? Es verano, otoño, primavera e invierno, ¿verdad? Gracias a este movimiento de traslación, nosotros disfrutamos del calor y del frío, ¿verdad? Entonces, básicamente los movimientos de la Tierra aportan bienestar y ayuda a las personas, ¿verdad? Si no hay movimiento, pues no tenemos día, no tenemos noche, si no hay movimiento, pues no habría sol ni frío y eso es muy necesario para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y el desarrollo. Entonces, es muy importante que recordemos los dos movimientos de la Tierra, rotación y traslación. ¿Cuál de estos dos movimientos dura más tiempo? Muy bien, el movimiento de traslación, porque este movimiento dura 365 días. Vamos con otra pregunta, ¿cuál de estos movimientos nos da el día y la noche? Muy bien, es el movimiento de rotación. El movimiento de rotación nos da el día y la noche. Entonces, recordemos que Dios es el creador de todo este sistema, ¿verdad? El universo de cómo funciona la Tierra. Él dijo, bueno, la Tierra tiene que rotar. Y dijo, bueno, en la Tierra tendrás dos movimientos, rotación y traslación. ¿Cómo es Dios? Dios es tan bueno que piensa en todo, ¿verdad? Entonces, sé que pero no estamos en educación cristiana. Bueno, Dios tiene el control de todo y a Él le debemos todo, ¿sí? Entonces, es necesario recalcar que Él hizo los cielos y la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!